Me anda buscando el gobierno, quieren verme tras las recas Donde les apunta el dedo, llegan y toman la puerta Han querido sorprenderme, por aire, mar y por tierra Pero yo tengo a mi gente a tiro y siempre en alerta Siempre que llega el dinero, detrás del viene la envidia Sobra quien quiera tumbarte, al mirar que vas pa' arriba Por eso hay que ser cabrón, cuando el destino te obliga Aquí traga más pinole, el que tiene más saliva Yo no me dejo de nadie, nunca he conocido el miedo Cuánto vale su silencio, pa' que no la hagan de pedo Para tratar con un hombre, no se ocupa tanto enredo No logré ni encabronarme, porque la neta las puedo No es que me falte valor, pa' enfrentarme al enemigo Pero manchar uniformes, no lo tengo permitido Cuando se trata de acción, roje mi cuerno de chivó Además dos compañeros, que siempre traigo conmigo Yo no me dejo de nadie, nunca he conocido el miedo Cuánto vale su silencio, pa' que no la hagan de pedo Para tratar con un hombre, no se ocupa tanto enredo No logré ni encabronarme, porque la neta las puedo No logré ni encabronarme, porque la neta las puedo